Mamita bella, ¿sabes una cosa? Me gustas, esta canción se llama Me gustas Toma Me gustas, condenada Venga Suéltala Ahora Baila, 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 baila La cumbia, Ferranda Esta noche para El Lamarro El Mando El Juan La Verdícola Hasta San Pedrito y aquí Galpan Con las manitas, Randas De Chico Luñas Rándas en la noche San Pedrito y aquí Galpan Y el Brusilaguito Ahora Hagamos historia Juanito Live Hagamos historia Hoy Desde Arona y Nues Arona y Nues Aronita la Bella Que Bella Que Bella Que Bella Que Bella Ay me la cumbia Perrota Sonido de un super rookie ¿Qué cosa? Cuando pasas un guaco abajo Tan linda y fresca por la mañana Esta noche el sonido de láser, boy El sonido de láser, boy ¿Qué te haces que no me... Una lluvia, ¿qué madrasas de madraso? Sonido de un super rookie Esta noche para Luceno Tlawel Hasta Nueva York Luceno Tlawel ¿Sí, señor? Ya llegó esta noche el panchangas Échale mi panchangas Solo que madraso de madraso Sonido de un super rookie Oye, super rookie Me ha dado un saludo para toda la gente bonita de... A Xocopan A Xocopan y Samantazana, Timigaya A esa es la familia Jiménez Rocha Para Fernando y Carmen Y la famosísima... Clarisa 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 Dice Juanito Flybe Desde el Brooklyn, Nueva York Tuna, mi amor Ayer superlux, bienvenidos a Slacho Andan su clima en Perrot Palma, positisimo Saburita Más conocido como el Cóndor Ese es Zamorita Si señor Ahora si señor Su saludo con procesador El famoso Zamorita Échale mi Zamorita Ahí saben las chicas de negro Venga Esta noche es para Luis y Edith Banzanudo Perrot Para Elizabeth Y Tertito Ya se encuentran contargando y chileando Oye chiquita me gustas Como me gustas condenada Cuando pasas rumbo al trabajo Tan lindo y crezca por la mañana Organización Martínez Organización Martínez Que hace que no me miras Si señor Ahora Con que usamos en los supernukis Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo huecas con tu sonrisa El famoso Zamorita Llubia de que va atrás El supernukis de corazón El famoso Zamorita El famoso Zamorita El famoso Zamorita El famoso Zamorita El supernukis de corazón Esta noche es para la organización Martínez Dale con todo Esta es tu noche compadre Dale con todo Y el sonido de Láser Roy El sonido de Láser Roy Sonido Esta noche para Láser Roy De Paco Coxy Y su gran amor, Mauri Ay, sámbale a Mayeli Qué bonito baile a Mayeli Échale, Mayeli Ahora una sonidera de corazón Ay, Mayeli Ahora ya somos a la Mayeli A partir de ahora Es una novedad A partir de ahora A partir de ahora la Mayeli Me gusta Toda la familia de Jiménez Rocha González Téllez Me gusta Hoy contigo SuperDurky El saludo de Fernanda Para la gente de la Chacón, Panaclisco, Puebla Oye, chiquita, me gustas, eh Y solo espero de tu respuesta Jamás no se lo digas a nadie, ¿eh? La cumbia Para la noche de la Chacón, Panaclisco, Puebla Ya no tardo ni perezoso Y toquen mi red Como un muerzo Te esperamos un fin de semana Para bailar Dice esta noche, señala de un beso, Grupo Los Wimopes, ahorita viene banda borracha para Chupi, banda Akatepec, Viste un beso de San Bernard, los dos banditos de la Z, Akatepec, todas las tres GK, San Pedrito, Maraili, Sandy, Chicago y Linox. ¡Baila la cumbia perrona! Sonido super looky, el sonido que toca música perrona. Dice una banda borracha presente, ya se mueve la cumbia. Dice, va la banda borracha para Chupi, la banda de Akatepec, sí señor, ya se va, ¡ay, Mayeli! El sonido que traspasa fronteras, super looky. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.